Hola, buenas tardes. Una de las partes más importantes del cuento, de la novela, de la película, de una partida de ajedrez, de una partida de fútbol, es el final. ¿Por qué? Porque llegando al final ya no hay más, se acabó. Pero además, en materia artística, dos son de los momentos más importantes. Lo primero que ve el espectador y lo último es lo que se lleva a su casa, pero más aún que el principio es el final. De modo que todos los autores que vamos a ver te van a decir que le prestes mucha atención al final. Ahora voy a hacer pocas glosas porque, miren, la investigación está extensa. Esto está estructurado en tres partes. Primero vamos a oír la voz de otros teóricos y cuentistas. Después vamos a aterrizar con el análisis de algunos finales del cuento. Y finalmente vamos a retomar el cuento de las abejas robóticas, desde cuando lo empezamos a idear hacia finales del mes de febrero. Y unos diferentes finales que he propuesto hasta uno que hice hoy en la mañana. Ya estamos llegando al final de la parte teórica de este curso. Quizá ya nada más nos falten, aparte de este, otros dos capítulos. Ya todo lo demás va a ser más praxis. Ya tengo también el cuento de Edgar Landa, un cuento que este escritor mexicano me ha concedido amablemente para analizarlo. Bien, de modo que ya vamos a ir analizando también cuentos de gente que aún está viva. Bueno, pues vamos a ver qué dice Carlos Mastrangelo respecto de los finales del cuento. Dice que los cuentos son rematados por un final imprevisto, adecuado y natural. En cambio, Edgar Allan Poe nos dice, Todo cuento debía escribirse pensando en que los últimos párrafos ordenarían las vicisitudes de la obra. Antonio Escarmeta también nos habla de la importancia del final en el cuento y dice, Yo diría que en el cuento lo que opera desde el comienzo es la noción de final. Todo llama, todo convoca a un final, por lo tanto se trata técnicamente de mantener un ritmo en el cual este fin prometido se epifanice, o sea, se revele o debele o desvele. Bueno, la teoría del final como aspecto formal del cuento es un aspecto que hace al cuento un género literario, nos dice que no es lo mismo final que desenlace. Digamos que el final es una parte del desenlace, porque para llegar a él necesitamos una crisis, una crisis muy fuerte que nos lleve a un clímax, y después del clímax viene el final. Si el género es trágico o como la pieza o la farsa, puede haber además una catarsis, es decir, una pausa para que el espectador reflexione. En la comedia no es catarsis, es catástasis. Bueno, Entonces, la teoría de los finales nos dice que no es lo mismo final que desenlace, y debemos atender a la revelación, la revelación y el estallido, el valor de lo inesperado, lo insospechado, el efecto a lograr, los múltiples efectos, y el mal efecto que significan los golpes bajos al lector. Más adelante veremos que en el primer manuscrito del cuento de las abejas robóticas, le estábamos dando un golpe bajo al lector, al tratar de resolver esto como un sueño, que es una cosa que no se debe hacer. Bueno, se mencionó la palabra develar, que significa descorrer o quitar el velo que cubre una cosa, o manifestar una cosa que estaba oculta o secreta. Por ejemplo, develó su secreto por televisión. También se escribe desvelar. ¿No? Cuando se desvela uno, pues se quita uno las sábanas y está uno despierto. Bueno, pues ya vamos a ir viendo un poco más lo que es el asunto del cuento. El teórico Enrique Anderson Invert, nos dice que un cuento es un problema y una solución. ¿No? Por ahí tienes que empezar, es decir, primero plantear un problema y buscarle una solución y después hacerlo cuento. Para Juan Bosch son muy importantes las últimas cinco palabras de un cuento, porque cuando el cuentista esconde el hecho a la atención del lector, lo va sustrayendo frase a frase de la visión de quien lo lee, pero lo mantiene presente en el fondo de la narración y no lo muestra sino sorpresivamente en las cinco o seis palabras finales del cuento y cuando lo hace así ha construido el cuento según la mejor tradición del género. acuérdense, es la cuestión de las dos historias, la historia de superficie y la historia profunda que es la que se va a revelar a partir del clímax en el desenlace, por eso se va a develar. y mientras vamos a estar distrayendo al lector, ¿no? Porque el lector no debe adivinar el final. Bueno, van a ver que hay varios tipos de finales y que uno recomienda los finales cerrados y otro los finales abiertos. Por ejemplo, Pedro Orgambide dice que no hay que cerrar los cuentos, hay que dejarlos abiertos. Más adelante veremos qué es esto de un final abierto. Y vamos a ver qué dice Carlos Fuentes cuando opina sobre el género cuento. Dice, yo creo que un gran cuento es un cuento que logra a la vez su redondez formal y apertura hacia el futuro. A esto lo siento mucho en cuentos que tienen naturaleza elíptica, como los de Kafka y los de Henry James. siento que el cuento cerrado perfecto es el de Chekhov. Entonces aquí ya Carlos Fuentes nos habló de dos, del que está redondeado y que tiene naturaleza elíptica y el otro que es el cuento cerrado que es el de Chekhov. Ven, a diferencia de Orgambide que prefiere los finales abiertos. Elíptico quiere decir que usamos este aparatito que se llaman tijeras. Miren, por ejemplo, en el cine vamos a suponer que yo estoy haciendo una película que inicia en Jalapa, Veracruz y que tiene la siguiente etapa es en la ciudad de Córdoba. Entonces los personajes se suben a un Volkswagen, salen de Jalapa por las por las ánimas, por la carrera carretera de Jalapa, Veracruz pero el viaje no tiene nada interesante y dura tres horas y media. Entonces ya que se ve que el bochito está corriendo por la carretera clic, corto la cinta en tiempos anteriores ahora nada más es hacer un corte ahí en la computadora y luego corto por acá de modo que en la pantalla se verá que el bochito va saliendo de Jalapa y luego que va entrando a Córdoba. Todo ese tramo que quité son tres horas y media de una historia que no importa y ese recurso se llama hacer una elipsis. Bueno, vamos a seguir escuchando al teórico según Anderson Invert al... vamos a seguir escuchando al teórico Anderson Invert para ver cuál es su versión de el desenlace en el cuento. El cuento vendría a ser una narración breve en prosa que por mucho que se apoye en sucesos reales revela siempre la imaginación de un narrador individual. La acción cuyos agentes son hombres, animales humanizados o cosas inanimadas consta de una serie de acontecimientos entretejidos en una trama donde las tensiones y distensiones graduadas para mantener en suspenso el ánimo del lector terminan por resolverse en un desenlace estéticamente satisfactorio. O sea, tenemos que hacer que el lector o espectador llegue al final y se vaya satisfecho. Bueno, pues para esto también tenemos que considerar la relación entre el desarrollo y el final. Nos dice Guillermo Samperio que el desarrollo será contar qué pasa después de que se desate el conflicto. Ya saben que el conflicto es el problema. Para seguir con el ejemplo de la señorita Green, es un cuento que él escribió. En este cuento se trata de cómo es la vida de una mujer verde por dentro que poco a poco se vuelve verde por fuera. Como ven, es un cuento fantástico. El desarrollo es un periodo rico en acontecimientos y peripecias en tanto se regresa al mundo del planteamiento. Pero esta vez, trastocado por el conflicto y también se va creando la tensión necesaria que derivará en la resolución final. Bueno, no quería hacer mucha digresión pero lo voy a hacer rápidamente. En la ópera Las bodas de Fígaro de Mozart tenemos una comedia de enredos donde pues cada quien está tratando de seducir a la mujer del otro y entonces las mujeres al final se defienden y les tienden una trampa a sus parejas. La condesa se disfraza de la cortesana y la cortesana se disfraza de la condesa. Escriben una carta de amor una cita en el bosque en la noche y ahí van los dos babosos hombres a seducir a la mujer del otro ¿no? Las otras le siguen un ratito el juego para que estos se declaren abiertamente y una vez que han cometido el error de declararse a la mujer que creen que es la del otro pues se quitan la la máscara a las mujeres y atrapan a los maridos infieles. bueno esta ópera finalmente termina en que las esposas perdonan a sus maridos con esto Figaro además se quita de un gran problema pero el otro el noble este si se metió en un lío bien bien gordo el caso es que al final se restablece el orden pero ¿cómo creen que va a ser la vida de estas parejas después de haber visto que los maridos se lanzaron a fondo a conquistar a la mujer del otro? ya no va a ser igual bien vamos a hacer una vamos a ver una pequeña clasificación que hace Guillermo Santerio en su libro ¿Cómo escribir cuento? dice el final del cuento puede ser sorpresivo ambiguo cuando el lector tiene que elegir entre dos opciones abierto donde el lector elige entre un puñado de posibilidades de finales circular cuando termina por donde comenzó y puede haber otro tipo de finales pero estos son los principales cuantos más distractores mantenga el cuento más posibilidades de final puede elegir el escritor y o el lector de cualquier manera a partir de nada más que un hecho narrado no se pueden generar demasiados finales si se llega a seis es que el cuento es de los mejores y ha sido con seguridad largo y con varias líneas dramáticas de distracción ¿no? es decir también depende hay una relación entre el tamaño del cuento y la cantidad de líneas distractoras y la cantidad de finales a elegir bueno démonos una paseada por el mundo del cine aquí me voy a meter un poquito en problemas porque voy a consultar a un cineasta norcoreano que hace mucho énfasis en la ideología comunista en la cual él pertenece pero después voy a citar a cineastas a un cineasta norteamericano y autores norteamericanos entonces vamos a poder confrontar lo que dicen en qué cosas están de acuerdo y en qué no les adelanto que con este señor no estoy de acuerdo cuando dice que hay que acabar con lo viejo para que lo nuevo triunfe porque según él lo nuevo es el comunismo y lo viejo el capitalismo pero resulta que yo tengo 69 años y ya voy a cumplir 70 y no me gusta que me apresuren en el final yo quiero llegar cuando me toque irme y no porque algún idealista me me acaba antes ¿no? bien por gran final no debe pensarse en un altisonante desenlace de un acontecimiento en todos los casos el desenlace del filme debe exponer con claridad y a fondo la idea una obra con un desenlace ideológico claro y grande tiene gran significación educativa y no se olvide que el cuento si tiene una función didáctica la caperucita es para enseñarle a las niñas que se vayan por el camino correcto porque si se meten por el camino peligroso pues les puede pasar algo indeseable ¿no? y esto sigue siendo válido hasta la fecha nada más hay que adecuarlo a las circunstancias actuales bueno hablando de finales ideología Kim Sonil recomienda solucionar correctamente los destinos de todos los personajes que han formado parte del desarrollo del tema constituye la condición principal para subrayar clara y profundamente el contenido ideológico bueno si nosotros no somos comunistas no tenemos ideología pues si si la tenemos lo importante es que como escritores estemos conscientes de cuál es nuestra ideología conviene que estudiemos mucha filosofía que reflexionamos reflexionamos y que digamos digamos esta es la ideología de la que soy partidario ¿no? pero también nuestros personajes van a tener ideología bueno para esto hay que terminar con claridad y grandeza el filme debe terminar con claridad y grandeza terminar la cinta con grandeza significa dar una gran idea mostrando con nitidez los resultados de la lucha y aclarando ampliamente el problema que se ha planteado y desarrollado como ven coincide con Anderson Invert al decir que hay que plantear un problema bueno dice que hay que finalizar reafirmando una idea clara y grande aunque al principio se presente un problema de grandes proyecciones y un acontecimiento resonante si no hay una idea que se desarrolle y al terminar quede una impresión de vacío la obra resultará trivial y nimia por tanto en las últimas escenas hay que describir nítidamente los resultados de la lucha del protagonista y los demás personajes positivos al tiempo que reafirmar con una idea grande y clara y con vivos cuadros de la vida el problema planteado en la obra o sea hay que resolver el problema y hay que resolverlo bien de manera clara por lo menos en este tipo de películas y de cuentos que pertenecerían al género del realismo socialista y bueno quitando la ideología socialista sería realismo a secas bueno seguramente usted se ha preguntado cuando llegará al final generalmente las obras dramáticas llegan al final cuando pasan del clímax al desenlace sin embargo en las obras que deben mostrar de un modo patente la vida de los personajes negativos transformados no debe apresurarse el fin reafirmar en la vida de modo manifiesto el problema principal que va aclarándose en la obra es más efectivo que hacerlo con cien palabras bueno y en esta visión pues no puede estar no se puede estar ajeno a la política es decir ahora vamos a hablar de desenlace y política miren la política ha estado presente en la literatura desde tiempos inmemoriales pues de que creen que se trata la 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 ideada de Homero pues es una lucha de reyes no en la biblia pues también vamos a tener muchos episodios por ejemplo el del rey Salomón el del rey David Shakespeare no se diga verdad Hamlet Totelo en fin entonces la lucha política siempre ha estado presente y es tema de la literatura el desenlace de la obra es bueno que tenga un elevado sentido político y exhortativo y que sea sugestivo para terminar la obra con un alto tono exhortativo político y con una fuerte sugerencia ideológica hay que señalarle claramente al público el camino el camino a seguir en la lucha para dar un fuerte matiz ideológico y estético no debe prolongarse el desenlace de la obra sino terminarlo a tiempo ¿no? esto es importante terminar a tiempo por mucho que queremos argumentar a favor de una idea de una ideología tenemos que terminar a tiempo entonces ¿qué hacer para no precipitar el final? bueno pues ya vamos a cambiar de autor vamos a ver a un autor americano o inglés H.R.F. Keating tomado de la novela de su libro Escribir novela negra nos dice que para que el lector sienta la satisfacción que le procura el final de una forma narrativa hay que redondear la obra de forma que pueda notarlo no solo visualmente sino de un modo mucho más sentido y profundo deberíamos tratar de conseguir un efecto similar al de las últimas notas de una sinfonía tararán tan 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 tin tan tin tan tan oh ¿verdad? un final que en este caso sería contundente oyéndolas aquel que los escucha sabe que ha llegado al final que el trabajo está acabado vean ustedes pues coincide con lo que han dicho los autores anteriores sigue diciendo este señor que en el relato negro es bueno lograr un final feliz o jocoso no hará falta un final tan solemne a veces bastará con acabar de un modo coherente añadiendo una pequeña nota final a modo de broma o de final jocoso esta sería la forma correcta para un libro que no haya sido tratado de forma demasiado grave earl stanley gardner por ejemplo incluía siempre un chiste final en sus novelas de perry mason que era justo lo que estas necesitaban bueno deciré que en la música tonal cuando una pieza está en modo menor el modo menor pues es el modo de la misa del requiem para decirlo en otras palabras que a veces puede ser incluso tétrico o simplemente deprimente al final se termina con un acorde mayor o con una frase en modo mayor como la chacona en re de Juan Sebastián Bach citada en el capítulo anterior es una obra escrita cuando se murió la primera esposa de Bach toda en re menor el re menor también en Mozart tiene un significado relativo con la muerte todo el tiempo machacando con eso es oscura agótica dolorosa y al final viene un pasaje en re mayor verdad pues es como darle un poquito de esperanza o de tensión al lector como un regalo bien pues vamos a seguir hablando de de este final feliz en la ficción criminal y puesto que el libro que vamos a escribir será al fin y al cabo ficción criminal esto es ficción de entretenimiento el final también debe ser algo más bien alegre y feliz por final feliz me refiero aquel en que se acaban haciendo justicia y vemos como esta se alza con el triunfo bueno les diré que Schubert hablando de composiciones tiene una canción que es exactamente al revés todo el tiempo está en modo mayor es decir alegre y termina con unas notas muy tristes en modo menor eso también es válido bueno sigue diciendo hrf hrf kidding que puesto que se trata de una novela criminal y no de una novela a secas podemos proyectar más de un giro narrativo hacia ese final feliz bueno recuerden que la novela pues tiene se tiene que leer en varias sesiones puede tener más personajes y todo pero también tiene elementos con el cuento y entonces pues también nosotros podemos escribir relatos criminales Chester todos nos dicen que mejor no lo intentemos pero dicen que si es posible que lo que pasa es que cuesta mucho trabajo bien este señor kidding cita a François Truffat con una idea para finalizar en una película dice François Truffat el director formula una promesa de placer a la audiencia afirma que la vida apunta hacia la decadencia la decrepitud la enfermedad la extinción pero en una película él quiere que la curva de la vida ascienda en lugar de descender esto se consigue a través de la manipulación de elementos así hace que los últimos elementos de la película digan felicidad y eso mismo deberíamos conseguir en nuestros libros ¿no? si en general hay que tratar de ser positivos y terminar con un final feliz pero veramos que quizá ahorita ya no sea recomendable por otra parte si la obra es una tragedia no puede tener un final feliz vamos a ver que dice Cecilia La Torre en su libro análisis del drama respecto del final trágico el carácter trágico es un transgresor porque va contra la sociedad al cuestionar los valores políticos morales religiosos ideológicos etcétera de una colectividad en un cierto momento histórico con frecuencia el individuo queda derrotado por la enorme estructura social será la víctima propicia en el sacrificio en el sacrificio a favor de la persistencia de la colectividad esta es la razón por la cual el final del protagonista es la muerte o la locura que son los escapes absolutos de la realidad supongan que estoy escribiendo un relato sobre el padre Miguel Hidalgo el padre de la patria mexicana fue un personaje transgresor se enfrentó a las normas de su momento al poder tuvo momentos tuvo victorias pero finalmente pues acabó fusilado ¿no? en la religión tenemos a Cristo Cristo también fue un transgresor de las normas judaicas de su momento y acabó crucificado Sócrates también transgredió las normas de su época y lo obligaron a beber un veneno la cicuta Seneca un filósofo romano este a este se le condenó no sé si él escogió el suicidio o su condena fue cortarse las venas pero finalmente se suicidó cortándose las venas pero por órdenes de Nerón ven entonces Hamlet Macbeth Otelo todos acaban muertos bueno esta es la razón por la cual el final del protagonista es la muerte o la locura que son los escapes absolutos de la realidad el personaje trágico no ejercita en el presente aquella pasión que lo llevó a cometer el error sin embargo las consecuencias de sus actos lo van cercando hasta pasarle la cuenta en un capítulo anterior hablamos de la martía que es el error trágico el personaje trágico comete un error muy grave en el pasado que es el que en el presente le va a pasar la factura porque a lo mejor con ese error le hizo daño a alguien el error trágico se sitúa en el pasado para que puedan apreciarse las consecuencias que han soportado los demás a causa de este la catarsis es el momento en que el espectador siente simultáneamente terror y compasión no pues si finalmente si tiene que sentir empatía con el personaje trágico por ejemplo con Coriolano de Shakespeare no que es un personaje que pues era un héroe romano pero que las circunstancias lo llevaron a aliarse con el enemigo de los romanos pero luego pues vio el daño que le estaba haciendo a los romanos y quiso rectificar y entonces quedó mal con todos con los enemigos de Roma y con los romanos y pues hubo un final trágico bueno les adelanto algo respecto al final explosivo y al deber de huir del final feliz entonces como ven si bien es bueno terminar de manera radiante alegre o por lo menos consoladora pues si vamos a escribir un thriller moderno casi casi tenemos el deber de huir del final del final feliz nos dice André Jute que el desenlace es aquella parte en la que usted une todos los hilos de la trama soluciona el enigma y da a los malos justo su merecido a la vez que con la otra mano le concede al héroe la chica en la historia de detectives clásicas así es como acaba todo recurrir al final feliz es poco realista ¿no? normalmente es poco realista y es algo que de lo que el autor moderno de thrillers debe de huir esto como verán lo tomé en cuenta para diseñar el nuevo final de el cuento de las abejas robóticas dice sigue diciendo este señor André Jute sin embargo al escribir el libro ayuda a que usted hurra la trama y la narre como sintiéndose atar todos los cabos al final los lectores esperan un momento crítico al final o cerca del final de la obra la mayoría de los autores de thrillers no se sienten muy convencidos de la necesidad de aflojar la tensión sino de acabar con un final explosivo ¿no? es decir el final que estaba yo proponiendo en la penúltima versión era un final relajado feliz ¿no? y yo sentía como que como que algo le estaba pasando vamos a ver vamos a ver al final de este capítulo la nueva versión y en un capítulo posterior pues vamos a ver el resultado final bueno vamos a darle otra vez la palabra a Anderson Invert para que nos hable de la estructura de los cuentos dice mis textos siempre tienen un principio un medio y un fin ya lo hemos visto varias veces esta es la famosa estructura aristotélica están muy bien estructurados de modo que parten de un problema y llegan a una conclusión la mía es una concepción clásica el cuento no es la ópera aperta de Humberto Eco ah ojo si ustedes quieren huir entonces de esta forma clásica échenle un ojo a la obra de Humberto Eco mi cuento no le deja al lector más posibilidades que las que yo quiero darle no dejo que el lector interprete caprichosamente o sea a él le gustan los finales cerrados basados en una estructura clásica aristotélica bueno este señor nos va a hablar ahora de lo que es un final sorpresivo y dice que a mí me gusta mucho el cuento con final sorpresivo pero también admito el cuento ingenioso que tiene un doble desenlace o el cuento que no tiene desenlace y deja que el lector participe entonces ya nos está haciendo ver que hay otras estructuras diferentes a la aristotélica y por ejemplo vámonos a la música Beethoven el primer movimiento de la sonata clásica se parece mucho en su estructura a la estructura aristotélica pero la novedad con Beethoven es que cuando está en el desenlace nos hace la finta de que va a terminar y cuando parece que va a terminar da un giro y mete tensión y jala la historia por otro lado o sea la música y nos hace incluso sentir tres finales falsos hasta que finalmente termina muchos muchos analistas dicen que lo que hace Beethoven realmente es un segundo desarrollo es decir si tenemos un segundo desarrollo pues tenemos que tener un segundo desenlace entonces si quieren sentirlo de una manera intuitiva musical escuchen las obras de Beethoven a partir de la sonata patética o sea a partir del Opus 13 salvo que sea alguna obra así muy neoclásica en general el Beethoven maduro es el que tiene estos segundos desarrollos bueno René Avilés te recomienda que el lector no te adivine y dice que a la síntesis hay que trabajarla constantemente aunque el texto sean seis o siete líneas tienen que llegar a cierto nivel de perfección y sobre todo procurar que el lector no te adivine no te descubra más adelante Guillermo Samperio bueno ya nos lo ha dicho a lo largo de todo este curso usa los distractores para que no te adivine hasta llegar al clímax bueno pues ya vamos a empezar a ver tipos de finales vamos a ver que nos dice el cineasta americano Robert McKee del final cerrado dice que un clímax narrativo que ofrezca un cambio total e irreversible responda todas las preguntas planteadas por la narración y satisfaga todas las emociones del público tendrá un final cerrado en cambio un final abierto según este mismo teórico dice que un clímax narrativo que deje una pregunta o dos sin responder y alguna emoción sin satisfacer tendrá un final abierto continúa este señor y esto es muy interesante relacionando los tipos de trama con los tipos de finales y ojo porque todos nos han venido hablando de la trama clásica del planteamiento nudo desenlace pero no nos han dicho que tipo de final es el más conveniente tanto para la trama clásica como las experimentales y este señor si nos lo va a decir así que presta mucha atención la arquitrama ofrece un final cerrado se responde a todas las preguntas planteadas por la historia se satisfacen todas las emociones evocadas al público le encanta al público le encantan las experiencias terminadas cerradas que no quede nada dudoso sin aclarar o sea la arquitrama es la estructura clásica por otro lado la mini trama a menudo deja el final un tanto abierto ah entonces si quiero tener un final abierto pues voy a tener una mini trama si quiero tener un final cerrado voy a tener una trama clásica una arquitrama o al revés si he estado construyendo una trama clásica pues a lo mejor no es buena idea que termine con un final abierto bien la mayoría de las preguntas planteadas por la narración quedan respondidas en la mini trama aunque podrían quedar una o dos preguntas sin responder en el filme dejando que sea el público quien las deduzca después de haberlo visto la mini trama podría terminar con una interrogante sobre un pensamiento o un sentimiento la pregunta debe poderse responder y la emoción debe poderse resolver es decir estas preguntas tenemos que dejarlas como la canción de Bob Dylan de modo que la respuesta esté en el aire que sea una respuesta implícita bueno pues vamos a ver que nos dice Robert McKee del arquitrama o sea del diseño clásico el diseño clásico implica una historia construida alrededor de un protagonista activo que lucha principalmente contra fuerzas externas antagonistas en la persecución de su deseo o sea que ese es un personaje trágico si lo comparamos con lo que dijo Cecilia a la torre a través de un tiempo continuo dentro de una realidad ficticia coherente y causalmente relacionada hasta un final cerrado de cambio absoluto e irreversible ¿no? entonces si estamos tomando una estructura clásica de carácter trágico pues vamos a tener que llegar a un final cerrado y a resolver todo que no quede nada la arquitrama ofrece un final cerrado la arquitrama acentúa el conflicto externo esta es otra cosa importante ya el mismo Aristóteles nos dijo que hay tres tipos de interno perdón dos tres tipos de conflicto el conflicto interno que es el del hombre contra sí mismo o sea es un conflicto psicológico el del hombre contra algo externo que en el primer nivel es contra la sociedad contra los tabús religiosos contra la superstición ¿no? y el otro es el conflicto del hombre contra Dios o contra una divinidad ¿no? que este lo tiene de antemano perdido el hombre una película que tiene una novela y muchas películas derivadas de esta novela que tiene este conflicto del hombre contra Dios es Frankenstein ¿no? es muy chistosa la la versión de Mel se me estaba olvidando no es Mel Gibson es es una película en blanco y negro es una película una versión cómica de Frankenstein pero la escena famosa en que va a conectar va a bajar el switch para que caiga un rayo le caiga a al cuerpo que ha hecho con diferentes cadáveres humanos que todos están muertos y les va a devolver la vida en ese momento desafía a Dios ¿verdad? y se ve carajo como está haciendo el desafío cae el rayo y el animal el el pues el cadáver hecho con retazos de otros cadáveres toma vida y se despierta el monstruo ¿no? ahí tienen un ejemplo de como el hombre desafía a Dios y por supuesto que termina mal bien pues vamos a ver ¿cómo son los finales de José Revueltas? excelente cuantista mexicano del cual les hablé en el capítulo anterior Revueltas concebía historias excelentes de finales noqueadores según José Agustín quiere decir que José Revueltas nos sirve para digamos a los que les gusta el estilo de Hemingway que Hemingway Hemingway dice que el cuento debe ganar por knockout entonces si no queremos estar leyendo traducciones o leyendo en inglés los cuentos de Hemingway pues podemos leer los cuentos de José Revueltas escritos originalmente en español bien pues entonces otro problema es cómo contar la historia en un cuento y aquí les voy a pasar un tip de René Avilés Fabila que dice de lo que se trata para mí es de contar una historia lo más rápidamente posible yendo hacia su desenlace que debe ser sorpresivo entonces coincide con otros autores que ya hemos citado en que el desenlace debe ser sorpresivo ¿no? y que hay que ir rápido pero entonces tenemos una tarea para el desenlace nos dice Guillermo San Pedro que en el desenlace hay que desatar el conflicto con claridad y plantear una resolución ¿no? si no te ha caído el 20 hasta ahorita pues no sé si ya te irá a caer ¿no? el cuento es un problema que tiene que tener una solución pero hay varios tipos de solución y pues si bien no hay recetas más o menos debes tratar de terminar rápido bueno pues ya vamos a ver una clasificación una explicación más amplia de los tipos de finales siguiendo la teoría de Guillermo San Pedro después apareció una nave nos dice que hay varios tipos de final el más común es el natural que está ligado al argumento y que si bien no es esperado por el lector tampoco alcanza a ser sorpresivo es más bien lógico consecuente con un rango de tensión de alrededor del 8.3 ¿no? cuando estábamos en el capítulo referente a la tensión nos decían que el cuento moderno es bueno que empiece ya con el conflicto desarrollado y que él de manera arbitraria establece una escala del 0 al 10 0 es nula tensión 10 es mucha tensión si empezamos en 8 9 o 10 pues va a ser como un arqueo que jala tan fuerte el arco que lo rompe si empezamos del 0 al 2 pues va a ser como un arquero que pues hace así con miedo y suelta la flecha y pum miren acabo de tomar mi primera clase de tiro con arco se pone dos dedos abajo uno arriba y lo que uno hace es hacer así y sale la flecha pero si lo hago así la flecha cae entonces para que dé al blanco tenemos que jalar por acá y pum tener cuidado que no nos rebalen la nariz en mi tiktok les voy a pasar pues el momento en que tiro una flecha y le pego al blanco para que vean que no estoy hablando por hablar bueno ahora vamos a ver lo que es el final abierto según Guillermo Sanperio como el cuento se maneja sobre un hecho narrado solamente en este final abierto se presentan al lector no más de 4 o 5 expectativas como posibles soluciones y este tiene un rango de tensión de alrededor de 8.3 porque su tensión es similar a la del final natural entonces ustedes con toda confianza si su cuento lo necesita pues denle un final abierto que va a tener un buen nivel de tensión bueno otro tipo de final es el final ambiguo que se coloca entre dos extremos y por lo tanto plantea dos alternativas de solución sobre las que el lector tendrá que elegir ah como está eso bueno vámonos tantito a la teoría de la física moderna ya se sabía desde principios del siglo pasado que en la teoría de los electrones no se podía tener una teoría totalmente determinista es decir era la teoría determinista indeterminista porque la trayectoria de un electrón con la teoría determinista salía una cosa y con la indeterminista salía otra pero con la determinista no se podía explicar todo y con la indeterminista tampoco entonces finalmente los físicos tienen que estudiar la trayectoria desde el punto de vista determinista y desde el indeterminista y juntar las dos teorías y sacar sus conclusiones ¿no? pues así esto es con el final ambiguo es quizá como plantearle una y al lector si te vas por la derecha pues vas a acabar convertido en militante del PAN si te vas por la izquierda vas a acabar convertido en militante del partido comunista ¿no? y el cuento termina en la en el momento en que el camino se bifurca por cierto que Borges tiene un cuento muy un cuento muy famoso que se llama el jardín de los senderos que se bifurca bien por lo general el cuento no alcanza a tener dramáticamente más que cinco soluciones seis posibilidades implican ya una gran maestría ¿no? pero en el final ambiguo pues te tienes que colocar entre dos extremos bueno se ha hablado mucho del final sorpresivo vamos a ver cuál es la versión de Guillermo Samperio el cuentista ofrece un final que rebasa todas las expectativas que el lector fue contemplando hasta el momento del clímax ¿no? es decir no se debe engañar al lector se le debe nada más distraer y al final si se le debe sorprender de alguna manera ¿no? bueno hay otro final que es el final diluido el final ligero que probablemente es el que el que yo había pensado primero para las abejas robóticas pero no es un final propiamente dicho porque consiste en desarrollar el hecho narrado con todos distractores hasta el punto en que la información ya es suficiente entonces sobreviene un final ligero casi diluido que deja al lector con los datos mínimos necesarios para crear una impresión emotiva así sucede con los cuentos del escritor norteamericano Raymond Carver ¿no? como la de el pez banana bien es decir este tipo de final hace que sea el lector el que termine prácticamente el cuento lo cual puede ser una buena idea porque entonces hace que el cuento sea un proceso interactivo y que el lector se involucre más pero hay que hacerlo bien porque si no quedará insatisfecho bueno cambiemos de país y de época vamos a darle un ojo a las obras de teatro de Shakespeare y nos dice Lajo Segri que las resoluciones en Hamlet Magde y Otelo son breves casi inmediatamente después del clímax la promesa de castigo y un futuro justo llega al bajar el telón ¿no? es decir en Shakespeare apenas estamos saliendo del desarrollo tenemos un clímax chiquitito y también este el último acto es más breve estas tragedias de Shakespeare tienen cinco actos el primero es un acto larguísimo y el más chico de los cinco actos es el último pero es también miren yo me pasé así como veinte treinta años para terminar de leer El Rey Lear porque lo empecé a leer en la preparatoria y la verdad me dio flojera terminarlo ¿no? y en el diplomado de literatura y cine de Irwin Ramírez de su escuela Sergio Galindo pues me vi obligado a terminar de leer El Rey Lear y ¿saben qué? cuando llegué al último acto dije wow ¿no? de lo que me había yo perdido lo que pasa es que otras obras como Macbeth Romeo y Julieta Hamlet son trepidantes desde que empiezan y El Rey Lear tiene un comienzo muy bueno y de repente se vuelve así como de hueva y luego otra vez agarra fuerza ¿no? pero la cosa es que a mí si hubiera estado en un teatro probablemente hubiera sido de los que se quedó en el bar entre acto y acto y me hubiera perdido el final bueno vamos a ver resolución de la casa de muñecas de Ibsen según Laios Egrin en casa de muñecas la resolución abarca la mejor mitad del último acto ¿no? contrariamente a lo que hace Shakespeare y esta obra es un ejemplo de resolución larga la cual es viable si el dramaturgo puede mantener el conflicto y en el caso de encuentro es lo mismo o sea tú puedes tener una resolución larga siempre y cuando puedas mantener el conflicto si no acuérdate si eres la cherezada te van a mandar a ejecutar si eres el cavernícola te van a comer ¿no? bien ahora vamos a ver el final flotante aquí Guillermo Samperio está pensando en uno de los primeros cuentos de Juan Rulfo que se llama La vida no es muy seria en sus cosas se basa en sobreentendidos en este caso el lector tiene pistas más claras más claras que en el final diluido o ligero hay sugerencias que le ayudan a definirlo basta con una frase clave para que el lector entienda lo que pasó y pues ahí les va el ejemplo de Rulfo este cuento termina así bajó muy hondo algo le empujaba debajo de ella el suelo estaba muy lejos sin alcance o sea imagínense que ustedes son los que están descendiendo y el suelo no se ve ¿no? se trata de una mujer embarazada con 8 meses de embarazo que por alcanzar una cobija que está arriba en un closet pues pone varias sillas y pues se sobreentiende que se cae y que pierde al bebé ¿no? pero eso uno lo tiene que deducir bueno ahora si vamos a hablar del final detonante o explosivo en la versión de Guillermo Zaperio dice que el cuentista se desahoga por completo como si quisiera cerrar la historia con un grito catártico sin dejar la menor duda sobre los acontecimientos bueno este me gustó para el final de las abejas robóticas porque en los ejercicios que hice hubo un momento en que tanto el perro como el vecino el perro aúlla y el vecino grita de dolor porque lo están picoteando las abejas y finalmente lo matan ¿no? entonces pues ahí tengo ¿verdad? no me había dado cuenta que ahí tenía el bebé y nada más tenía que sacarlo de la bañera y tirar el agua sucia que eso es lo que hice hoy en la mañana ¿no? bueno este Guillermo Zaperio nos dice que hay otro tipo de final que es el sobrenatural pero que tiene limitaciones muchas de las de los nuevos cuentistas que para que un cuento sea efectivo debe tener perdón muchos de los nuevos cuentistas creen que para que un cuento sea efectivo debe tener un final sobrenatural sin embargo ya no es fácil asombrar a los lectores y corremos el riesgo de tener finales sin impacto cuando son adivinables o con una apariencia de haber sido sacados de la manga cuando por sorprender evitamos dar los antecedentes necesarios es mejor apostar por los finales naturales que desembocar sin estridencia para así irónicamente conseguir mayor sorpresa los cuentos se construyen palabra a palabra hasta el punto final como la canción basada en el poema de Miguel Hernández si no me equivoco de poeta que dice golpe a golpe verso a verso en este caso es palabra a palabra hasta llegar al final o sea caminante no hay camino cuentista no hay camino hay que ir palabra a palabra hasta llegar al final los mejores cuentistas juegan de la primera hasta la última y juegan a favor de la intención del cuento no solo de su final si pues de que nos sirve tener un final muy bueno si todo lo demás es chafa y el lector acabo en el bar sin querer saber del final me pasa mucho aquí en estos cuentos porque como estoy dando clase no estoy haciendo cuento entonces los cabeza de chorlitos a los 30 segundos se salieron pero querían aprender a escribir cuento y lo mejor que viene al final se lo perdieron espero bueno si tú has llegado acá tú no eres de ellos y te invito a que me sigas ya faltan pocas fichas bueno pues vamos a hablar del final los distractores y el clímax si los distractores se han mantenido digamos durante 3 páginas el lector irá sintiendo la tensión hasta llegar al clímax en este punto el lector no debe haber adivinado el final debe suponer un final que alguna línea de distracción le señala incluso la historia oculta llega con Jane Joyce en los cuentos de su libro Dublineses a tal grado que casi es elusiva casi eludida con una gran sutileza esta es una recomendación de Guillermo Sanpedio del libro cómo se escribe un cuento y bueno aquí ya tenemos otra colección de cuentos que leer las de Dublineses de James Joyce para aprender a hacer este tipo de final bueno Guillermo Sanpedio nos previene contra un error en finales a evitar le puse aquí nótese bien nunca termine un cuento con un todo había sido un sueño o solo fue producto de su imaginación pues el lector se sentirá defraudado y saben que yo precisamente porque me gusta mucho el cuento del dinosaurio debo haber dicho como tres o cuatro veces y cuando despertó ¿no? pero lo peor es que lo dije al final ¿verdad? toda la cuestión esta que van a ver más adelante de las abejas robóticas que se salen de control y el diacrucis que hay que hacer para adquirirlas y finalmente el final que va a ser explosivo pues se estaba echando a perder o sea con decir que todavía ha sido un sueño lo que estaba haciendo yo era tirar el agua de la bañera con todo el niño bueno sigamos oyendo los consejos de Guillermo Sanperio respecto a los giros de tuerca y los finales inesperados porque hoy estamos ante lectores que se han enfrentado una y otra vez a finales inesperados que de tanto se han vuelto predecibles por lo que tal vez una vuelta de tuerca ya no sea suficiente si lo que se quiere es asombrar entonces gire la llave dos o tres veces para que quede bien apretadita la tuerca ¿no? haga como Beethoven haga un segundo desarrollo y haga que su cuento tenga dos desenlaces bueno pues sigue la opinión de Erkin Caldwell que le está dando a usted un tip de cómo terminar un cuento terminar un cuento es saber callar a tiempo así que ya me voy a callar con la teoría y vamos a aterrizar por fin bueno vamos a ver cómo es el final del precio del amor de Ricardo Piglia en el momento en que el gigoló le pide los cien mil pesos a Adela se provoca el clímax es mucho dinero y no sabemos cómo ella va a reaccionar pues cómo va a reaccionar una mujer que alguien que pues es su amante le pide oye préstame cien mil pesos ¿no? normalmente es el hombre el que bueno en la antigüedad ¿verdad? el hombre era el que proveía y la mujer se ocupaba de otras cosas ¿no? hoy pues ya con la liberación femenina las cosas son diferentes pero incluso antes de la liberación femenina si el hombre era joven y la mujer mayor pues este desvergonzado le pide dinero y no sabemos cómo va a reaccionar la mujer el final consecuente de este cuento es lógico del tipo natural y empieza cuando la mujer advierte que él se está robando una tatuilla pero ella se demita a decirle me das tanta pena ¿no? es decir casi casi confía es un asco de hombre ¿no? pero la niña ayuda que el cuento termine porque pregunta ¿se fue? y Adela responde que sí pero que mañana va a volver ¿no? es decir el hombre va a regresar y ella lo va a admitir a pesar de que es un sinvergüenza bueno vamos a ver el final de mi general es un final explosivo y trágico el general San Martín ha transgredido las normas de la lealtad al hacer cornudo a uno de sus mejores hombres quien lo caza en la noche al descargarle los pistoletazos al final el final es literalmente explosivo pum 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 se unen todos los hilos de la trama y no es sorpresivo o sea uno ya se imagina que que si alguien se anda acostando con la esposa de otro pues puede que el otro sea un hotelo que en vez de matar a la mujer lo mate a uno ¿verdad? en el capítulo anterior les hablé de cuando les estaba hablando del consejo que me dio José Revueltas y lo que me ocurrió cuando encontré el primer cadáver pues hay gente que se mata por cosas de amor hoy es muy no yo tengo criterio amplio y perdono ¿verdad? pero hay gente que no perdona y saca la pistola bien y este es el caso de mi general y entonces al descargarle los pistoletazos el final es literalmente explosivo pero no es sorpresivo se podría decir que aparece cuando el narrador dice y en los ojos tristones hay una seria ternura juda serena al anunciarle más que gritarle al jinete mi general y descargarle encima los adelantados pistolones ¿no? o sea lo está esperando en la noche con las pistolas acá y le dice mi general pero igual también fue un golpe táctico ¿no? o sea pónganse en el lugar del asesino y este si le grita pues a lo mejor el otro se pone en guardia o se tira del caballo pero le dice así con ternura mi general igual también es una ternura que si sentía finalmente pum 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 se acabó bueno ahora vamos a ver el final del lector de Espinosa pese a su carácter anodino es un final sorpresivo porque el lector del cuento no se esperaba el crimen de hecho yo pensé que el asesino sería el hijo de la panadera un hombre granulón que venía a vengar a su madre lo menos que me imaginé fue que el intelectual tranquilo de la primera parte del cuento fuese capaz de matar a alguien tan grandote además armado con un objeto metálico y contundente y además este homicidio es casi gratuito finalmente analizando el cuento se ve que no es gratuito que por eso se llama el lector de Espinosa y que tomando algunas de las frases que cita el autor ya se puede deducir porque toma la decisión de matarlo y que realmente el gordito pues era el hombre granulón era un hombre bonachón que no tenía por qué matarlo bien pues ahora vamos a ver el final de Sobre el Agua que en mi opinión es un final abierto y sorpresivo ante todo es sorpresivo pues el lector no espera que el cadáver de una anciana haya sido capaz de inmovilizar a un barco e incluso resistir a los tirones de dos hombres con sus respectivas embarcaciones por otra parte es un final muy lógico pero que juega con lo fantasmagórico como distractor pues pareciera que todo aquello ocurrió porque el fantasma de la anciana se aferró al ancla para salir de ese cementerio sin tumba sin embargo no se atan todos los cabos pues no está tan claro el por qué el cadáver de una anciana apareció en el fondo del río con una enorme piedra atada al cuello por consiguiente además de ser sorpresivo es abierto y su trama es una mini trama para decirlo con la teoría de Robert McKee vean como a medida que leemos más pues tenemos más elementos para analizar y por lo tanto los vamos a tener para escribir vamos a ver el final de la caída de la casa Usher que en mi opinión es un final orgánico y sorpresivo el final inicia cuando Lady Madeline cae sobre su hermano y ambos mueren y culminan con la caída de la casa Usher es un final orgánico toda vez que el apellido y el patrimonio Usher están fundidos mueren los últimos propietarios y de inmediato la casa se derrumba sin embargo es un final sorpresivo aunque todo el tiempo estuvo latente es decir estuvo oculto casi todo el tiempo debido a los distractores y el carácter elíptico de la segunda historia ¿no? muy al estilo de Edgar Allan Poe con sus 12 historias y una que está latente oscura y ¡brom! que sale y ¡surprise! bien pues ahora sí vamos a a la praxis 100% ya vimos muchos autores que nos dieron consejos de lo que es la trama el planteamiento el nudo el desenlace los tipos de trama los tipos de finales cómo lograrlos qué cosas evitar y vamos a retomar el proyecto de la escritura del cuento las abejas robóticas hoy nada más nos vamos a dedicar al final bueno pues vamos a ver el final que había previsto el 28 de febrero del 2021 cuando estaba haciendo a mano el diseño del cuento un apicultor viene por ellas demasiado tarde el panal se ha secado las que quedan son las que salieron a recolectar polen las demás si es que aún están vivas se fueron a otro lado el bote de basura huele muy feo se murieron solo quedarán algunas para enterarse que las demás ya no estarán morirán el final es triste bueno pero para el 13 de abril ya había yo empezado a a desarrollar el bosquejo inicial y el final iba así cerca de alguna playa poco vigilaba se soltaba un batallón de abejitas robóticas las que se ocultaban en la selva y se empezaban a autorreproducir y conectándose vía satélite lograban detectar la ubicación de la víctima bastaba con que una mini abeja robótica parecida a una mosca se parase en la cara de la víctima y le inyectase el veneno un poderoso veneno con una dosis mínima que con una dosis mínima podría aniquilar al objeto en cuestión de segundos bueno como vieron en capítulos anteriores esta historia salió ya de un ejercicio para encontrar mi voz que pues llevó también a una exploración en mi interior entre entre recuerdos neurosis y cosas que acababa de vivir y y vamos a las que se me ocurrieron pues ya llegué a esa historia que ya está dejando salir la historia profunda bueno vamos a ver cómo andaba el final hacia el 5 de mayo como el bote de basura era de plástico y estaba expuesto al sol el calor y los malos olores provocaron que las abejas se emigraran a otro lugar mire es un panal pequeño y ya está seco nicolás observó un panalito como de 12 centímetros de ancho y largo metido en una bolsa de plástico transparente y pensó tal vez yo logre salvar algunas ah no dijo el el apicultor tal vez yo logre yo logre salvar algunas abejas bueno ya le resolví el problema oiga y usted vende miel de abeja claro aquí está mi tarjeta entonces aquí lo que hice fue desinflar el final aflojar la tensión pero el día de ayer y el día de hoy me estuve quebrando la cabeza porque además al cambiar me di cuenta que para tener un final explosivo debería ser que la historia de ciencia ficción fuera la historia profunda y al revés la historia realista la de superficie no entonces ya tenía yo todo muy bien estructurado de la otra manera y ahora tuve que armar un rompecabezas de veras me quebré la cabeza para llegar a este final que ya casi está seguramente todavía habrá que darle una peinadita pero vean ustedes ahora es un final explosivo según la versión oficial el plan era casi perfecto un diputado del partido conservador fue asesinado por órdenes del dictador izquierdoso quien contrató a Nicolás para llevar a cabo tan infame proyecto del cual no había duda pues las abejas pese a estar clonadas tenían sus datos registrados en el padrón de datos biométricos de modo que Nicolás no tuvo manera de demostrar su inocencia mientras que el verdadero autor del crimen quedó más empoderado que un faraón ven como que todo lo que hice de hacer todas estas fichas y de haber analizado los otros cuentos y ver los análisis que hizo Samperio de tres cuentos más otro que él hizo miren aquí está la política el diputado del partido conservador que fue asesinado por uno de su propio partido pero este trataba de matar los pájaros de un tiro le caía gordo este personaje aunque era de su propio partido entonces para sacarlo de su jugada contrató un hacker para que con las abejas del vecino lo mataran y le echa la culpa además a su rival de una ideología contraria y se agarran de archivo expiatorio a Nicolás y como el malo se sale con la suya pues acaba con mucho poder con más poder que un faraón no es un final de thriller no es un final feliz si es un final trágico porque se muere el vecino y el perro y además el protagonista acaba en la cárcel bueno pues a los que hayan llegado a esta altura los felicito esto fue un maratón pero pues tengan en cuenta que yo también hice un maratón y probablemente mayor y les agradezco mucho que hayan llegado hasta acá los sigo invitando a que se cuiden mientras entretenganse haciendo y leyendo cuentos nos vemos pronto con la suya con la suya con la suya con la suya Gracias.